Bienvenidos al canal del conspira loco en la conferencia ministerial de varsovia sobre la paz y la seguridad en el medio oriente celebrada en la segunda semana de febrero de 2019 israel sostuvo conversaciones públicamente con estados árabes con los cuales aparentemente no tiene relaciones diplomáticas el primer ministro israelí benjamín de taniahu aprovechó el voto de la cámara de representantes estadounidense contra la guerra en yemen para revelar la participación militar de israel en el conflicto la revelación por parte de israel de su participación en la guerra contra yemen constituye un nuevo paso para reafirmar su posición como estado que actúa contra los intereses de irán por los vínculos del país persa con yemen en cuanto a eeuu esta revelación es un nuevo paso en la constitución de la alianza judeo sunita contra los yidistas ya anunciada por el secretario de estado mike pompeo además de la amenaza de una invasión estadounidense a venezuela también podría haber una guerra entre una coalición árabe israelí contra irán gracias por ver este vídeo y por compartirlo